1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 10 11 12 11 El gatito tuyo te perdió Por mi gente Como tiran un selfie Seis chis Que sonrían las que ellas olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole Como tiran un selfie Seis chis Que sonrían las que ellas olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi prima Posa mami como modelo y cambio Foto foto flash Mírate lo linda Lo bella que estás Mi bebé Mi bebito fiu fiu Caramelo de chocolate Empapame Yo la quiero para mí Ella va a ser para mí Yo soy la que mato Coro con los capos Loquita paso el rato Controla tu gato Y pa la guacha loca Pesito en la boca